Conoceremos en esta oportunidad cómo agregar la actividad glosario en un curso de Moodle. Tenemos acá un curso y para agregar o editar dentro del curso debemos activar la edición con el botón activar edición de la parte superior derecha o como sabemos en la rueda nos debe aparecer esa opción si nuestro tema no tiene el botón activar edición. Al activar la edición tenemos la oportunidad de editar los recursos que ya se encuentran dentro de nuestra página principal y si queremos agregar una nueva actividad debemos hacer clic en el botón añadir una actividad o un recurso. En este caso añadiré una actividad en la unidad número 3. La unidad número 3 está que nos está mostrando hacia los estudiantes. Para que se pueda visualizar en el nombre de la unidad hasta la derecha tenemos el botón de editar luego editar tema perdón luego en mostrar tema mostrar tema y de esta manera ahora sí ya está visible para los alumnos. Agregaré un glosario en este caso en la unidad número 3. Le daré clic en añadir una actividad o recurso y acá tengo la actividad cuestionario, consulta y acá glosario. Como es una actividad también la voy a encontrar en este grupo y aquí tengo glosario. Este glosario pues nos sirve en cada actividad tenemos acá un icono de la i para mayor información. Este glosario pues nos permite que creemos y mantengamos una lista de definiciones, etc. Ahí nos da el significado de que la descripción de qué es lo que hace la actividad glosario. Podría ser muy conveniente generar un glosario al inicio de una materia para que en el transcurso de la misma podamos ir generando los conceptos que se van utilizando en ella y que estos conceptos los puedan generar los alumnos y que nosotros como docentes los podamos moderar. En este caso hacemos clic en glosario, le proporcionamos el nombre al glosario, le escribiremos conceptos generales de la materia. Aquí escribimos las indicaciones o la descripción y tenemos acá la opción si queremos que este glosario sea global. Cuando es global es porque vamos a tener otros glosarios dentro de nuestro curso y hay un glosario adicional que extrae los conceptos de todos los demás glosarios y a eso es lo que le llamamos como glosario global. Si solo tuviéramos un glosario dentro de nuestro curso no es necesario marcar esta opción. Acá en el tipo de glosario, pues si el glosario es principal o secundario, que es esa situación. Si el glosario es secundario, entonces, pues, y va a ser el único, puede ser secundario, no hay ningún problema. Así que hacemos el secundario. En realidad, el glosario principal es el que jala de los glosarios secundarios los conceptos. Este glosario global es para que esté disponible para toda la plataforma. Eso sería lo correcto. El glosario global estaría disponible para toda la plataforma. El principal para todo el curso, si es que hay glosarios secundarios. Eso sería lo correcto. Si hay glosarios secundarios, entonces necesitamos un glosario principal, si lo deseamos, para que extraiga los conceptos o las acepciones de los glosarios secundarios. Ese sería el glosario principal. Ahora, si queremos que este glosario esté disponible para toda la plataforma, marcamos que este glosario va a ser global. En este caso es solo para la materia, no lo marcamos. Y aquí daría igual si es principal o secundario, porque en este caso solo va a haber un glosario dentro del curso. Ahora, respecto a las entradas, tenemos opciones como el estado de aprobación por defecto. Si queremos que ese estado de aprobación por defecto sea un sí o sea un no. Si se establece como no, las entradas requieren la aprobación de un profesor antes de que puedan ser visibles para todo. Eso si queremos moderar. Si queremos moderar, entonces antes de que estas entradas estén disponibles para el resto de los alumnos, deberíamos de aprobarlos. Entonces, le damos clic en no. Si queremos hacer una revisión para asegurarnos que esa acepción es correcta. Por ejemplo, si queremos permitir que se edite, si queremos permitir entradas duplicadas. Si es un glosario que va a tener una acepción por cada palabra, pues no debería de permitir entradas duplicadas. Esto lo mantenemos en no. Si vamos a permitir que haya comentarios dentro de las entradas, pues le decimos que sí. Y si queremos que sea tal cual como un diccionario, le decimos que no. No tiene por qué haber ningún comentario en cada una de las entradas. Luego tenemos, por ejemplo, la apariencia, si va a ser en forma de diccionario, si va a ser con autor, sin autor, en forma de enciclopedia, en forma de preguntas frecuentes. Entonces, si queremos el formato de visualización durante la aprobación, por defecto la misma que el formato de visualización, completo con autor, completo sin autor. Es decir, cómo se va a observar en el momento en el momento en el que estemos aprobando esas entradas. El número de páginas, de entradas, perdón, por páginas. Es decir, van a haber, en este caso, 10 conceptos en una misma página. Si queremos que sea menos porque los conceptos son un tanto extensos, entonces podemos definir un número menor, etc. Si va a ser en forma alfabética, si se va a tener disponible la opción de que se muestren todas las entradas, entonces ya no se van a mostrar solo 10, etc. Luego, si va a ser una actividad que va a llevar calificación. Entonces, aquí podemos echar mano un poco de esta opción. Si queremos que esté disponible o no en el curso, porque solo estamos preparando, por ejemplo, esta actividad, entonces la ocultamos a los estudiantes para mostrarla posteriormente o, en mi caso, pues lo voy a mostrar directamente. Si van a haber restricciones de acceso, si ellos deben marcar la actividad como finalizada. Y aquí voy a suponer que es un glosario que se va a ejecutar a lo largo de todo, todo el curso. Entonces, independientemente si el alumno participa o no, pues podría no marcarlo como completada. Ahora, si queremos que él por lo menos haya ingresado al glosario, le haya echado un vistazo, entonces podríamos forzar a que la actividad se marque completada cuando él vea el glosario. Y si queremos hacer obligatorio que él cree por lo menos una entrada, entonces también dejamos habilitada esta opción. Y me parece una estrategia, pues, favorable para incentivar la participación del alumno. Bien, y luego podemos hacer clic en guardar cambios y regresar al curso, si no necesitamos hacer ninguna otra configuración adicional de todas estas que son opcionales. Le doy clic en guardar cambios y regresar al curso. En este momento, pues, ya tengo acá este glosario que lo agregue en la unidad número 3 a propósito y después decía que este glosario va a ser de una forma general para todo el curso. Entonces, no convendría ponerlo en la unidad número 3. Lo hago a propósito para recordar que podemos mover o desplazar y cambiar de lugar los recursos o las actividades. En este caso lo voy a poner debajo de avisos y ya queda de una manera global antes de la unidad número 1. Así que voy a proceder nuevamente a ocultar la unidad número 3. Editar y luego ocultar tema. Editar y luego acá editar y luego ocultar tema. Y de esta manera queda nuevamente oculto este tema que es la unidad número 3. Y el glosario, pues, nos ha quedado en la parte superior. Ahora, para tener una idea de cómo el alumno vería este glosario, vamos a pasarnos al lado del alumno. De esta forma vamos a tener una idea más clara de cómo es que el alumno ejecuta la entrada y posteriormente regresaremos al lado del docente para que veamos qué ocurrió cuando él hace uso del glosario e incorpora una entrada al mismo. Bien, entonces regresamos acá a la pantalla. Ahora estoy como alumno. En la pantalla del área personal vamos a ingresar a esa materia. Y en ese momento vamos a observar que tenemos por acá el glosario. El alumno hace clic en el glosario. Solo ve el glosario, no hay ninguna entrada. Y si él se regresa a la página principal del curso, vamos a observar que la actividad glosario no está aún marcada como completada porque solo vio el glosario. Él tiene que generar una entrada. Entonces damos clic en el glosario. Él entraría al glosario. Y para generar una entrada debe hacer clic en el botón añadir entrada. Añadir entrada. Hace clic en añadir entrada. Y acá pone el nombre del concepto. Digamos derivada. La derivada es... Y él proporciona la definición. Una vez que proporciono la definición, adicionalmente se pueden colocar palabras clave, algún documento como para respaldar el concepto. Todas las acepciones o todos los conceptos tienen su propio enlace. Y generalmente se hace de forma automática. Tiene marcas. Todo esto es adicional. Y luego clic en guardar cambios. Bien, ahora sí. Él ha proporcionado un concepto. Aquí irían apareciendo más conceptos. Y a medida que esto se llene más de conceptos, solo se van a visualizar 10. Que fue lo que hemos nosotros proporcionado como configuración al inicio de este glosario. En ese caso, pues, podemos hacer uso de la navegación alfabética para llegar hasta el concepto que necesitamos. En este caso, como solo es uno, lo muestra directamente. Y aquí hay una indicación que dice que esta entrada está oculta. La razón es que primero el docente debe moderarla para que el concepto esté disponible para todos los demás compañeros. Ahora nos vamos a regresar al lado del docente. Y acá en el lado del docente tenemos la opción de ingresar nuevamente al glosario. Y aquí vamos a encontrar, vamos a actualizar. Vamos a encontrar las acepciones. Pero no hay ninguna. Y el detalle es que en la parte superior derecha nos dice esperando aprobación. Esto es porque hay una incorporación nueva. Y hasta que nosotros le demos el aval, esto va a aparecer como parte del glosario. Bien, hacemos clic en esperando aprobación 1. Es decir, que hay un concepto que está esperando aprobación. Le doy clic ahí y ya me sale cuál es ese concepto. Ahora, para aprobar y que he verificado que está bien o si está incorrecto, podría eliminarlo o también podría editarlo para corregir algunos detalles y hasta que ya esté correcto, procederá a la aprobación. Este botón de la cadenita es como decía, genera enlaces a cada una de las entradas. Esto facilita que cuando ustedes quieren mandar al alumno a que revise algún concepto, pueden copiar de acá el enlace para que él vaya directamente a revisar el concepto. Bien, para aprobar esta entrada, tenemos acá una mano con el pulgar hacia arriba y con eso estaríamos aprobando esa entrada. Hago clic en la mano y ahora ya sería como parte de las entradas de nuestro glosario. Si yo me regreso del lado del alumno, vamos a ingresar nuevamente. Muy bien, aquí estoy ya en el lado del alumno nuevamente y vamos a actualizar nuestro glosario. Entonces, ahora ya se eliminó para el alumno esa opción que decía que esa entrada estaba oculta, de tal manera que ahora sí ya queda disponible para el resto de compañeros y de esa manera seguir alimentando nuestro glosario. Bien, esa es la forma en la que se agrega un glosario y hemos observado cómo los alumnos ingresan cada uno de los conceptos y nosotros cómo podemos darle nuestra aprobación.